La conocida pintora del Ezeomo de Borja, Cecilia Jiménez, quien hace un año fuera conocida en el mundo entero por su restauración del Cristo ubicado en el Santuario de Misericordia de dicha localidad, ha presentado una exposición para dar a conocer sus verdaderas dotes como artista. Un total de 25 cuadros de diferente temática forman parte de esta muestra esperada por todos. Estoy contenta porque se porta muy bien conmigo, la gente se porta muy bien conmigo. He tenido personas que me han apoyado muchísimo y estoy feliz por eso. Me gusta lo que siento, lo que veo y los plasmo en la pintura y disfruto haciéndolo. Y eso es, no es que sean unos grandes cuadros, pero vamos, para mí son míos y nada más. Bodega Ruberte ha estado presente en este acto, ofreciendo a todos los asistentes la degustación de su nuevo vino, edición especial Cecilia Jiménez, que lleva como imagen el nuevo Ezeomo de esta pintora. Para nosotros es un orgullo poder sacar una botella con este cuadro. Entonces, bueno, pues nuestra obligación era apoyarla en todo lo que es la exposición y acompañarla en un día que hoy es muy importante para ella. La muestra está previsto que viaje por todos los rincones de la geografía española, mostrando el verdadero talento de Cecilia Jiménez. Es algo que Cecilia se merecía. Hemos pasado un año en el que ha habido de todo. En un principio fue un año complicado. Había muchas presiones desde muchos sitios, tanto para Cecilia como para la fundación. Fueron dos meses los primeros un poco difíciles, pero bueno, pues al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y hoy es un momento, hoy es un día de felicidad y para disfrutar de él. Una sala llena de gente y una Cecilia que no ha parado de sonreír y agradecer a los asistentes su presencia en este acto tan importante para ella ha sido el resumen de esta jornada en el santuario más visitado en este último año.